...arren las venas, amad la belleza hasta explotar, y si no, volveos silencio. La verdad última nunca se dice. Quien sepa la verdad que venga y que hable, escucharemos afligidos. La verdad que venga y que hable, escucharemos afligidos. La verdad que venga y que hable. La verdad que venga y que hable, escucharemos afligidos. ¡Gracias! 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 y sus falsas promesas.